Que las estrellas iluminen tu camino Roba esto, roba esto Angolazo.com, casi imposible hacerlo Ahí está, si la tienen Los desafío a sacar Esta carta Y robar animales, supervivencia O sea, los mejores hechizos Que son animal y supervivencia La verdad, deja mucho que desear El mazo, muchacho Esta carta No va Ojalá que el próximo mini kit Dentro de un mes Y ojalá que tengamos ordeo también para ustedes Se puede armar algo interesante Vamos a ver que llega Un estimular, flor de relámpago Dos escobas Porque en realidad La lista original lleva a Polket ¿Alguien conoce a Polket? Nuestro amigo Polket Bueno, el mazo original Trae el traducionalista Polket Si la tienen Úsenla obviamente Porque esto nos ordena El mazo de Mayor a menor Que es lo que queremos No robar Aunque se contradice Muchacho Porque si yo lo ordeno De mayor a menor Me va a ordenar Salvo que les haya robado Las de 10 Y voy a robarlas Si, es medio No sé Si funciona Porque yo robo Las de 10 primero Y después no las robo Del mazo Y yo la que quiero es También las de 10 Robarlas Con Con la legendaria Nueva Con esta Y que se buffeen Al robarla Lo que si Además También esto Hay que ver Si ordena Si sale primero esta O salen los animales Guardianes Si salen los animales Guardianes Antes No sirve para nada Esa Polket Así que bueno La otra posibilidad Si la tienen El arma ¿Dónde está el arma? Esto Esto si la tienen También A comienzo de todo Domina la primera Carta de tu mazo Puedes ponerla A última A cambio de 1 De tu habilidad O sea Vas eligiendo Las cartas Que querés Quedarte Y las que no Esto podría Ser útil Muchachos También en este mazo Bueno nada Vamos a ver Cómo va Cómo van las partidas Muchachos Al Furion Contra Valera Valera Debo proteger Al señor del fuego Protejamos Polket Acá Vendría bien Porque te robás Lo más caro Salvo que contra agro Porque Dale En serio Ya empiezan Toda la vez Siempre fue malo Esto de La bestia Uy Este es el arma Misión No jugó Así que es armas Ahí sacala Esto muchachos Lo tendría que haber Hecho para buscar Veneno No hagan esa jugada Buscan otra cosa Que sea arma O veneno Eso que hizo No sirve Bueno Vamos a poner Un taunt Obviamente No tenemos Más taunt Ah Si El escudo divino Que poder Más Maravilloso Y si Ese mazo Es ideal Contra mago Gracias No 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 Señorito No No Va a encontrar Lo que está buscando Lo bueno Que sacó El arma Lo bueno Que tiene Esa arma Que se desgasta Y no la otra Me queda Un golpe Más Bueno 5 6 7 8 Es que si uso La flor Próximo turno Si me viene La de 8 No la puedo A ver A ver Que haga esto Ahora Y el turno Próximo Da exactamente Lo mismo Muchachos No me voy a morir Así que Vamos a hacer esto No me voy a gastar Esto para hacerle el amigo Y esto O hacer esto solo No Ahora si aprendió la lección Eso es para buscar otra cosa Salvo que tengas un taunt En el camino Bueno Nos comimos 9 No importa Ahí saca la otra arma Usó 2 veneno En la otra Creo que si Dale No me jodas Amigo 11 vidas Le pasamos Y si viene La de 10 de maná Lo matamos Pero como nunca Tengo suerte Me vienen Estas porquerías Flor de relámpago Que no me convence Esto para hacer Turno 6 La de 8 De maná Bueno Por lo menos Tenemos suerte Que no tiene veneno Tirate un sigilo Ahí Así Ya lo va gastando Queremos ver La carta nueva En acción Muchachos No importa Si ganamos O perdemos Ustedes quieren ver La nueva carta En acción A ver si rinde Para algo Ojalá con el Minikit Pueda funcionar Ya que la tengo Déjenme sus comentarios Si tienen esa carta También Y si no No importa La muchacha Nah En serio Mirá lo que está Llamarada de gloria Increíble Próximo turno Robo carta Con esto Bueno Tuvimos suerte En el sentido Que él no tiene veneno Se lo gastó En la otra arma Ahí le pifió Bueno En realidad Tiene que salir Con todo Porque Druida Sabe que se pone Mucha chapa Pero no es el Druida Que él pensaba ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Me pregunto Aprovecho para agradecer A todos los que dejaron Tanta buena onda En los comentarios Del sorteo Muchachos La verdad que Que da gusto Muchachos Da gusto Tener una comunidad Así Generosa Agradecida Le doy muchas gracias Miren lo que tengo Que hacer Muchachos Este mazo No da pie con bola ¿Para qué ponés esto? Si no usá La del Mamá de Mirá lo que tengo Que hacerlo Para robar algo Y robo No Dejate Esto es increíble Gente O el de Que es malísimo Yo soy El tipo más Desafortunado De la historia Es increíble Loco Otra flor De relancado ¿Me estás cargando Amigo? El tiempo No espera Eso a Huicho No lo va a matar Nunca Ya se murió El amigo No se me va a matar No se me va a matar No se me va a matar ¿Qué hizo, gente? ¿Qué hizo? ¡Naaaa! ¡Dos coerción! ¡Dos coerción! Y no le viene en veneno. Y a mí no me viene en carta. ¡Llamarada de gloria! ¡Qué desastre! Bueno, lo matamos con el sigilo. Aunque él tiene otro sigilo. ¡Dos coerción! El mazo que tienen en el canal lleva una sola. Pero no, está mal. ¡Qué sé yo! ¡Se murió, se murió! Se canta, se grita. La hinchada lo dice. ¡Dale, Gaviu! ¡Ay, me tira el sigilo, me muere! ¡No! ¡Qué garca que soy! ¡No podés! ¡La mala suerte que te dejo! ¡No! ¡No lo tiene, no lo tiene! ¡No lo tiene! ¡Dale, Gaviu! ¡Dale, Gaviu! ¡Mirá la mala suerte que me como los tres, me los como ahora! ¡No! ¡Me los como ahora, los tres! ¡Con los tres me muero! ¡Dale, Gaviu! ¡Dale, Gaviu! ¡Qué mala suerte, chabón! ¡Eclipse solar! ¿Para qué lo querés este mazo? ¡Malfurion contra Kurtruz! ¡Malfurion contra Kurtruz! ¡No! ¡No! ¡El que subí al canal, muchacho! ¡Lo tiene en el canal! ¡El DHC Tunnel es un seguidor nuestro! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las flores! ¡Turno 4! ¡Puedo ser animales guardianes! ¡Después! ¡Te regalo un turno! ¡Pero pongo dos bestias! ¡Y si no espero que a germinación! ¿Qué debo hacer? Un toque, una, vamos a probar Ah, misión Esperate Setun, misión, claro No, el que yo subí al canal No lleva misión, pero yo dije Que sería bueno para descontar Los hechizos de Setun Ponerle misión a ese mazo Así que acá lo tienen, ven Todos se anticipan a mi Profecías Setun con misión, el nuestro, el que subí yo al canal No tiene Misión, tiene a Setun Es una risa Mazomeme.com Bueno Che, la verdad Lo veo bastante malo este mazo Estos eclipses que no sirven Para nada, no se juega a Birra en este meta Es rarísimo Los paladines no están más A ver, turno 5 6, 7 Y ves si ahora me queda tildada No, que es un sobrante de maná No, que es un sobrante de maná La eliminar, que portería Para qué quiero esto Díganme ustedes Para qué quieren esto No entiendo esta carta Muchacho acá No la entiendo ¿Qué vas a hacer? ¿Dos de esto? Sí ¿Cuándo? Próximo turno Tengo 6 7, 8 9, 10 Puedo hacer esto Y esto Miren Para eso lo pone el amigo Para hacer esto Con dos Tenés que tener la suerte De tener las dos cartas Más dos flores de relámpago O sea No la veo esta carta Gente, no la veo Y esto tampoco No la veo para nada Prefiero la de dos de maná Que roba Y si elegís Que adivinás Robas otra Qué sé yo No, este mazo no No me llama Y no, no te va a llamar Porque no habla Bueno, el amigo ya descontó La primera fase Bueno Muchachos Dijimos eso Vamos a hacerlo Ahí viene la fiesta 4 al campo de juego A jugar muchachos ¿Querés bestias? Ahí las tenés Amigo Si querés bestias Ahí las tenés Dejame pensar Aria no usa Vamos a robar Por la vida No, lo veo muy malo Este mazo Toda la vida La anacondra Oh, el malio ¿Vieron? Dos escobas ¿Para qué quiero las escobas? Turno 8 ¿Para qué quiero hacer esto? Esto lo quiero para robar Llamarada de gloria Ah, malísimo No me traes la legendaria No me traes la legendaria Son mis amigos No me traes la legendaria Eso es muy malo ¿Cuándo vamos a usar la legendaria? Muchachos Se murió 12 13 Acá está Con esta sale la legendaria Con esta sale la legendaria Ah, con esta también puede salir No, no va a venir nunca muchachos No va a venir nunca Nunca Robo a una bestia Nunca va a venir, eh Nunca va a venir a legendaria Se re murió el amigo, ¿no? Salvo que saque los Tiene que barrer toda la mesa 9 de manada Le queremos sacar la legendaria ¿Por qué no bajé a Badin? Que me trae la legendaria Se re murió el chavo Se re murió, muchacho Nunca dejaré de buscar Tiene aria esa, muchacho Se muere igual, eh Qué poder más maravilloso ¿Qué vas a sacar? El arma, amigo Ni con el arma Para de tirar, boludez Las sombras crecen Más madera, bueno ¿Cuántos tenés? Y bajá 4 porque se te viene la noche Miren lo que voy a hacer, muchacho Miren lo que voy a hacer, muchacho ¿Y esto cómo lo mato? Ah, quería hacer un... Quería matar esto Pero no va a poder Sí Ahí viene, ahí viene No viene No viene, muchacho Pero qué onda esta legendaria Más madera Vamos con otra Tenemos que ver la legendaria Que empiece la cacería Debo proteger al señor del fuego Uh, vino Sheldra Me lo voy a tener que dejar, muchacho Que no viene nunca Me lo voy a dejar hasta con agro No creo que ni lo juguemos Che, lo veo bastante flojo este mazo Ojalá que sea un OTK Algo, algo nuevo Peor, muchacho Peor Aunque si no jugamos a esbirro Se realenta Es como... Es como mago eso Si no le jugás a esbirro Se queda ahí Medio flojo Che, ningún sentido Le veo a esta arma O sea, tenés que tener Una suerte barba De robar los 3 esquizos Grande Como para que valga la pena Y eso le puedo tirar esto Y después qué hago Nada Llamarada de gloria Llamarada de gloria Próximo turno hago moneda Esto Y esto Imagínense robar una flor de relámpago Un estimular Te querés morir Una porquería de esta O sea, robás 3 hechizos ¿A quién podría jugar? ¿Ven? Como no completa la misión Si no le tiramos Bueno Eso queremos robar Próximo turno Podemos hacer flor Y esto O esto Pero no tengo robo ¿Se dan cuenta? Que es 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 Ay, ay, ay Ojalá que el mini key Saca algo para esto Muchachos Ya que hablan de El martes Hay Energios y buffos ¿Por qué no buffean esto? Muchachos Le dan una posibilidad ¿O pasa que esta carta Puede estar rota? ¿O no sirve para nada? Bueno Vamos a ver Que onda Por lo menos Jugarla, ¿no? Que me dé tiempo a jugar Si no me vas a dar tiempo A jugarla Te vamos a ir a buscar Amigo Ahí está La pantera ¿Para qué la dejo? Para sacar esto 5 Pero tengo que esperar 2 turnos Muchachos 2 turnos Para jugar Y sin atacar Con la pantera A menos que me venga Otra pantera En la mano Y con escoba La pueda usar Bueno Yo trato de traerle Muchachos Toda la jugabilidad Posible Pero A veces No se puede Muchachos Ahora empieza A completar La misión Y me Me llena De De daño Bueno Salió un 4 De salud Interesante No me conté Que el fabricante De varita Le dio Ah Le dio ese Esa misión Yo la veo Bastante buena Gente No la tengo No se las traigo Al canal Pero hace mucho Daño Mirá No para De hacer daño Este muchacho Ya estoy en 13 Muchacho Próximo turno Gente Pero no A ver Esperá 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 No le quiero Dar posibilidad De Que tire Hechizos A los esbirros Oh si De acá puedo sacar algo bueno Vamos a probar acá Total ganar No le voy a ganar Más 4 Madoya Acometida Ganeado Bestias Vamos a probar Robo Necesitamos No Eso no necesitamos Cuesta menos Necesitamos La armadura Hay una carta Que nos da armadura No Eso no No queremos Ahora tenemos que esperar De robar Hechizos Porque si robamos Esbirro Que ya sabemos Bueno La próxima ya sabemos Que es un esbirro No Si Que no sirve Para nada Tampoco Ahí está Que lindo Hermoso Pero Que onda Ahora Se juega Eso Y no lo puedo elegir Malísimo Y se juega Un estimular ¿Ven? Bastante Flojeli Ayayay Muchachos ¿Qué son estos Mazo? Por favor Más o menos uno De biuro Si tengo locación Creo que uno Debo quedar Un Ya perdimos ¿No? Qué poder Más maravilloso Encima Le sale Olga Muchachos Bueno Pero vimos La interacción Muchachos Eh No Seguí jugando Por ustedes Para que vean Esto Lo malo Que es esta carta O sea Tienen que tener Una suerte Increíble Robar la La de 10 De maná O la de 8 Que invoca a las bestias De lo contrario No sirve Me pregunto Bueno Me imagino Que iba a ir a la cara ¿No? Me imagino Tendrás que correr Más rápido Que eso No No va La cara Te lo agradezco Mirá 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 Olo Que hace Si tiene Un miedo Bárbaro Que roben Ahí está Mirá Se juega Ahí está Bueno Vimos algo más Muchachos 9 de maná Bueno Igual ya perdimos ¿No? Ah Tengo esto Para hacer Matar una 7 7 7 8 9 9 8 Esperate ¿Qué quiero bajar? 5 y 4 No tengo 2 Mirá Todas las bestias Son de 5 No puedo bajar 2 Increíble O sea Vos puedo bajar Una sola ¿Cuál es la más grosa? Esta Me pregunto Vamos con esta Vamos con esta Vamos con este Y vamos con este Necesito armadura Muchachos Tengo los 2 hechizos Y me ponen 8 de armadura Se gana Se imaginen ganar Muchachos Sería espectacular Pero bueno No le pidamos Milagroso esto Bueno muchachos La robamos La robamos Capturamos pantalla Y perdimos Suscríbete a esa canada Tiene la campanita Uuuu 15 Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale Increíble Muchachos Increíble Quedamos Sete Y le ganan Suscríbanse Déjenme su like Sus comentarios Y bueno Otro más o más meme Para jugar Nos vemos la próxima Muchachos Más�� Tiene la campanita